¡Pollo! ¡Hirra! Para todos ustedes, aquí viene el mismísimo Pollo Irra, por supuesto, a entregarle todo ese sentimiento, toda esa destreza y el profesionalismo que tiene y ese acordeón para todo este bello público que vino a disfrutar este festival en Miami. ¡Como dice el bello! ¡Pollo! ¡Hirra! ¡Horra! 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 Quiero un besarte ahora, mi amor, con la llana, besos! Puedo robarte un beso, todo el mundo en la mañana Siento que te amo más, que hoy me guste más Es algo singular, es una gran palabra Siento que te amo más, que hoy me guste más Es algo singular, es una gran palabra Me amo yo, si no escucho tu voz Y te hago yo, si tú y los ojos Y te hago yo, si no escucho tu voz Me muero de pena, me muero de olvido Esa vida entera, la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Esa vida entera, la llevo contigo 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 Ayúdala, la llevo contigo Bueno, a esa mujer que me dieron sus lindas, yo le quiero dedicar la segunda tropa, a esos hombres, y la que vino a cobañar, y se la dedique su marido, ¿sí o no? ¡Vamos! 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 ¡Viva Colombia, sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!